He escuchado, he estado leyendo que supuestamente el expresidente Martinelli tomó la decisión o su equipo de renunciar o desistir de algunos recursos para ser extraditado a Panamá. No sé si eso es así, pero si él decidiera venir a Panamá, yo creo que eso tiene que ser producto de una decisión de su equipo de abogados por considerar que en Panamá entonces tiene mejores probabilidades de quedar impune frente a todos los delitos que se le están investigando o que se le acusan. Es decir que yo creo que es una decisión política y hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Si él decide venir y si él viene a Panamá, escúcheme lo que le voy a decir, no va a ser a rendir cuentas porque el sistema judicial panameño no tiene la capacidad, la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es quien investiga a los diputados del Parlacén, no tienen la capacidad ni la voluntad de poder procesar al expresidente Martinelli y me preocupa que su regreso a Panamá, si se da, sea el detonante para un pacto político de borrón y cuenta nueva, que es lo que los panameños tenemos que evitar a toda costa.